¿Qué pasa gente? Os traigo este tipo de vídeo en el cual desbloqueé el oro en el Pellington. Ya estamos muy cerca de sacar el diamante en los snipers. Así que nada gente, espero que os guste este vídeo. Dejen un like, dejen un comentario, os voy leyendo. Y nada, seguimos con el camino a la materia oscura. Roat, Roat, o como se diga, To Dark Matter. Let's go. ¿Por qué sí? ¿Qué nos ha sacado Wix? Malísimo, Ale. Yo soy malo, tío. Bueno, no hay perro. ¿Cómo es para que haba eso? Joder, este mapa es que no me lo sé, tío. Ahora tengo que explorar aquí el mapa, tío. Joder, el tío ese campeando ahí, el Donut ese. El hombre Donut. Toma, hombre Donut. El hombre Donut. Joder, no me ha caído con hitmarkers, tío. Jesus Christ. He pegado otra hitmarkers seguido. Pero kills. No dispares, blanco aliado. Joder. Sin marcar y no muere, ¿en serio? Sin marcar y no muere. La victoria es cierta. Hacedlo por la CIA. La victoria está cerca. Conseguidla y vámonos a casa. ¿Qué marca? ¿Qué marca? ¿Qué marca? Hacéis que parezca fácil. Hacéis que parezca fácil. Bien hecho. Eso es. Será mejor que corráis. Este sí se ve que maneja, este sí se ve que maneja, este sí se ve que maneja. El pavo, ¿eh? ¿Habéis visto eso? Pa, 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 pa. Rápido. Este sí maneja. Me he sacado cuatro bajas dobles en esta partida. Solo cuatro. Me pareció que iba a ser más. Pero, ¿cuánto? Duelo por equipo. El uso de fuerza letal ha sido aprobado. Permiso para matar. ¡Gracias! Ajá. Controlamos la situación. Estamos perdiendo menos staple. ¡No me hagas hitmarker, cabrón! ¡Otro hitmarker! ¡Venga, hombre! ¡Hitmarker, hitmarker, hitmarker, hitmarker! ¡Otro hitmarker! ¿En serio, tío? ¿Qué pasa esto? ¿Hitmarker a un centímetro? ¿Hitmarker a un centímetro, chavales? Increíble. ¡Otro hitmarker! ¡Venga allá, hombre! ¡Todo hitmarker! ¡Todo hitmarker! ¡Todo hitmarker! ¿Hitmarker? ¿En serio? ¡Joder! Además que veo hitmarker, pero... ¡Otro! ¡Peno mal, tío! ¡Joder! ¡Jesus fucking Christ, bro! ¡Gracias! Casi Creo que he hecho una triple, eh, chaval Mira la clase que lleva este pago todo De Tundra ¡Hitmarker! ¡Hitmarker! ¡Hitmarker todo lo otro! ¿En serio? ¿Cómo te puedo hacer hitmarker a 5 metros en el pecho? ¡Hitmarker todo lo otro! ¡Hitmarker todo lo otro! ¡Hitmarker todo lo otro! ¡Eh, mi sniper, cabrones! ¡Mi sniper, cabrones! ¡Eh, Hidmark, ¿en serio, tío? ¡Eh, Hidmark, ¿en serio, tío? ¡Vaya, quick! ¡Joder, que no le deten a nadie, tío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Joder, que no le deten a nadie, tío! ¡Hacho! ¡He fellado todo, tío! ¡Cuatro bajas dobles! Esa es poquito, chavales Cuando hagamos las cuatro bajas dobles Nos ponemos el Swiss Iban a ser primero los snipers Además, no... Se puede hacer también, pero... ¡Papá, ¡cío! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Papá, no! ¡Joder, que no se mueve! ¡Blamen! Si ganas la partida te lo pagaré con lo que quieras Estoy jugando en multijugador Pero... ¿Qué si lo deseas? 100 subs ¿Desde cuándo juegas KOT? Desde hace 3 meses, 4 O sea, jugué anteriormente a Warzone, es periódicamente, pero... ¡Acabe! Pasa Regime Ahora con las explosiones, tío Jesus fucking Christ Muchas explosiones, tío Literalmente me tiembla toda la... La pantalla, tío ¿Se escucha, tío? ¿Hay un tío abajo o qué? Venga, vamos Casi lo hemos conseguido ¡Hostia! 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 ¡Eeeh! 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 ¡Doble kill! ¡No! ¡De oro! ¡Go, baby! ¡No! 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 buen trabajo todos los objetivos cumplidos el lorito el pelín tan chaval y que le pongo la suiza para multi le pongo al swiss tío